Bien, buenas tardes a todos. Vamos a mostrarles aquí hoy en el huerto principal de la casa de mi hija mayor. Pues saben que tenemos el otro, el mini huerto. Es en la otra casa que es más pequeñito. En este principal aquí hoy les quiero mostrar un método que se utiliza para mejorar el suelo. En este caso, en la agricultura de forma general se utiliza el método de barbecho, que es dejar la tierra en reposo, en descanso, sin ningún cultivo. Nosotros aquí hemos querido hoy mostrarles lo que hemos estado trabajando en el sentido de aprovechar el aporte que hace esta leguminosa, que es frijol negro, el aporte que hace al suelo fundamentalmente en nitrógeno. Ya nosotros habíamos presentado un video anterior con este mismo método y en estos momentos, debido a una ausencia que vamos a tener prolongada, pues no quisimos establecer ningún cultivo como tomate que hemos tenido otros años porque se va a ver afectado. Entonces aquí, este mismo que es donde estamos ahora, que tiene dos surquitos, es porque es más ancho. Ustedes pueden ver, ya todos los canteros están sembrados el mismo día, ya hoy tiene aproximadamente 15 días. Este método de siembra es el método que se llama chorrillo, que es de una mayor densidad que cuando se siembra para la producción. Este no es el caso este, que es para mejorar el suelo y no para la producción de frijol como tal. Aunque también se puede cosechar alguno verde, se puede consumir, pero lo fundamental es para el mejoramiento del suelo. Aquí estamos ya en el último. Serían uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis canteros desde aquí hasta el final, donde se encuentra una hilera de frutabomba o papaya, que se complementa con la otra que está en el frente. Después les voy a mostrar cómo hacemos para cosechar todas estas frutas que están altas. Y finalmente, mostrarles aquí, que establecimos en este último cantero, un semillero de ají cachucha. Vamos a acercarlo un poquito. Lo pueden observar, tiene alrededor de tres semanas. Ok, este es producto de una planta que tenemos aquí también, que recolectamos las semillas. No, no era de la mejor calidad, pero era la que teníamos a disposición. Al final, como pueden ver, una planta de orégano, que nos ayuda con la parte de lo que es los insectos. Ok, vamos a dar una panorámica aquí entonces, hasta el fondo, para finalmente, muchas gracias, nos vemos y saludos a todos mis más de 300 suscriptores y amistades de Facebook. Gracias.